Saludos, este es el Samsung Galaxy A03s y estaré realizando un hard reset, formateo, reseteo o una reiniciación, dependiendo de como le llamen en tu país. No necesitamos que el equipo esté encendido, el primer punto es que lo apagues en caso de que esté encendido, por tal razón no lo voy a encender y solo voy a retirar la funda, porque de lo contrario no va a abrir el menú que necesitamos que el dispositivo abra. El botón de Home con volumen arriba son los dos botones que vamos a estar utilizando para que abra el menú. Cabe destacar que este dispositivo estaremos formateándolo con este método, pero que también este método aplica o más bien es posible con este método formatear una gran parte de los dispositivos Android del mercado. Vamos a abrir, ok, aquí tenemos el menú, combinación de teclas, vamos a utilizar ahora letra azul, amarillo, así pueden identificarlo de manera inmediata. Vamos a la opción número 5 y seleccionamos con el botón de Home, luego bajamos a la segunda opción, le damos nuevamente al botón de Home para seleccionar, porque este hace la función de OK o el botón de selección, luego con el mismo botón de Home seleccionamos para que el equipo en la opción número 1 del menú suba normalmente. Y ya así tendremos nuestro equipo formateado, reiniciado, reseteado, como le digan en tu país. No olvides dejar tu like y también suscribirte en nuestro canal para más videos como esto. Yo soy Johan y me despido de ustedes hasta una próxima ocasión de este su canal Info Johan. ¡Suscríbete al canal!